Y en esa coordinación, este profe pudo mostrar este libro, ¿no? Con todo, poemas del gordo realmente, y es un momento único las coordinaciones cuando son actividades interdisciplinarias. Sí, sí, sobre todo porque estás con personas que le interesan el tema que vas a tocar. Entonces uno puede hablar y tener la certeza que es escuchado y entendido. No que no te he dedicado a todo el público, pero que sí que esos son más especiales. Y bueno, respecto al libro, el personaje que une los poemas como hilo conductor de todo el libro es el gordo. Y los poemas es poesía lírica y versa sobre un personaje que no tiene nada de heroico ni de espectacular, sino que el libro trata de mostrar a una persona normal en sus actos cotidianos, pero tratando de mostrar en que en cada acto cotidiano, en su casa, con su madre, era una persona solitaria, hijo único, en cada acto y en cada cosa que hacía, si bien eran cosas cotidianas y simples y naturales, siempre hay como un vientito, un dejo de eternidad, de perpetuidad, siempre algo queda. Porque es lo humano, que es un libro muy humano, muy humanizador. Y creo que un poco el aire de la nostalgia, porque es una persona que hemos querido mucho, te hace que veas en cada acto y cosas que él hizo, de repente alguna cosa un poco eterna. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque el gordo también es un poco el alter ego del que escribe. Entonces hay algo de uno mismo en él, porque en muchos sentidos eran muy parecidos. Entonces uno escribe desde un espíritu y sentimiento que compartía con él y que conoce. Entonces el libro es muy entrañable en ese aspecto. Y creo que fue muy bien aceptado y querido y tuvo muy buenos comentarios de otros escritores. Y espero que al público también le guste, porque es una poesía. A veces se piensa que la poesía es una cosa un poco más hermética y difícil de leer que la narrativa. Pero no es tanto así. Y aparte, esta es una poesía que es una poesía narrativa. Uno lo puede leer como un cuento largo, del principio al final, aunque esté separado en un montón de poemas que no tienen título. Y que les quiso hacer así para lograr que el hilo, que el lector fluyera de un poema al otro sin detenerse en un título. Y bueno, es un libro muy entrañable, para mí muy querido, porque me recuerda mucho a la persona que fue El Gordo, que fue una persona real, aunque ahí ya al pasar al libro es un personaje ficticio, de ficción. Bueno, y esperemos que siga el camino que tiene que seguir este libro, ojalá que sea con un poco de éxito. Qué lindo, ¿no? Bueno, nosotros venimos arribando ya a los últimos minutos del programa, pero siempre tenemos cosas para compartir. Y con respecto a las criollas nocturnas, hay algo que quedó en el tintero, Julio. No, me parece injusto de mi parte, yo debo comentarlo. Te quiero aclarar que la idea del Encuentro de Palladores no es mía. Es de un amigo, artiguense también, que hace un montón de años que está radicado en Montagueo, con una escuela de doma allí, por Margoña, por Allita. Y bueno, muy conocido en Artigas, Miguel Ángel Silva, más conocido como El Negro Miguel. Me propuso la idea de traer el Encuentro de Palladores, ya que él está haciendo un taller de Palladores allá. Es un jinete ya con 50 y algo de años, que prácticamente se está retirando. Y normalmente los jinetes cuando se retiran, porque ellos son muy pasionales en lo que hacen, entonces digo, cuando ya no les da los años más para estar en los ruedos, como jinete normalmente ellos se vuelcan a la Pallada, al relato de jineteada, algunos, otros a tropillero, pasan a ser tropillero, para no desvincularse de lo que a ellos les gusta y de lo que están acostumbrados a hacer. Entonces se mantienen siempre en el ámbito de la jineteada. Y bueno, Miguel Silva en esa oportunidad me propone, y él es que está trayendo el Encuentro de Palladores, en una excursión con un ónibus, viene un ónibus, sale un ónibus de Montevideo, y vienen 20 Palladores. Nuestro compromiso acá es darle la alimentación, el alojamiento y todas esas cosas. Digo, este es mi compromiso con Miguel, pero el que coordina todo y que organiza todo, digamos así, Miguel Silva. Para hacerlo, de común acuerdo con nosotros, el Encuentro de Palladores en la jineteada nocturna, 18, 19 de diciembre, Tierra de la Ocha. Profesor Landa, bueno Nelson, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos, agradecerle su presencia y por poder compartir los poemas del Gordo, también con la ciudadanía, y que muchos los pueden leer y compartir, y que siga haciendo cosas así, manténganos informados, para que nosotros también podamos difundirla, eso es importante. Bueno, muchas gracias por el espacio que nos han dado, y sí, vamos a mantenernos informados sobre las tareas. Muchas gracias. Julio, un placer, un gustazo, y bueno, el equipo de Artigas Televisión va a estar siempre al pie del cañón con ustedes para la actividad de las nocturnas y para todas las actividades que el piquete tenga. Bueno, en primer lugar, nuestro agradecimiento por la atención de ustedes y también decirles que las puertas de nuestra casa están abiertas para todas las inquietudes de ustedes, lo que nosotros podamos ser útil, y que esperamos también contar con la presencia de ustedes para estar allí transmitiendo en vivo lo que va a ser la jineteada nocturna, de alguna manera. Ya estamos trabajando también, te decía, la idea es tener dos palcos y al lado de uno de los palcos tener una pantalla gigante para estar reproduciendo la misma jineteada allí. Y mirá, me vino otra cosa a la mente también, se va a estar homenajeando a todos los jinetes que tuvieron en Jesús María, el mismo delegado de Jesús María, les va a entregar un pergamino de reconocimiento a todos ellos y a mí me gustaría en esa pantalla estar mostrando las imágenes de cómo fue su participación allá en Jesús María, para de alguna manera motivar a los jinetes jóvenes que están en Artías que digan, yo también quiero llegar a ese gran festival. Ay, 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 no, qué lindo eso. Entonces, por ahí más o menos la idea, y espero contar con la presencia del canal, con la presencia de ustedes por allí, las puertas tan abiertas, todo lo que tenga nuestro alcance, solo llegar nomás, tú sabes, me conoces, sabes cómo es mi forma de actuar, sabes que no van a tener problemas, todo lo que ustedes necesiten que tenga nuestro alcance, estamos dispuestos a abrirles las puertas en toda la extensión de la palabra, digamos así. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Señoras y señores, hoy estuvimos con Julio Alves y con Nelson Landa compartiendo este encuentro aquí en Hablemos, en Artigas Televisión, Canal 3. El próximo miércoles vamos a seguir construyendo ciudadanía, por supuesto, para que usted lo pueda disfrutar en cada miércoles, cada encuentro, luego de cambiando la mente de barrio. Y este fin de semana próximo tendremos fútbol en la pantalla del 3, así que usted quédese atento porque tenemos mucho fútbol para compartir con nuestra gente. La Divisional B se juega, por supuesto, aquí en Canal 3 Artigas Televisión. Disponible por aire, por cable, en Facebook, en Vera TV, en todas las plataformas para que usted lo pueda ver cuando quiera verlo. Que tengan muy buenas noches y el reencuentro será el próximo miércoles con Hablemos y el Info 3 mañana a las 18 horas. Que pasen bien. Hablemos y el Info 3